Un desengaño Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Porque mi vida es toda tuya La vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un mes engaño no es morir Que si te quieren ya ganaste Gracias.